... He prometido al principio del programa que íbamos a conocer a unas aves muy curiosas y que Luis Tirado, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, nos ibas a descubrir con muchas ganas de descubrir muchísimo sobre este animal y de descubrir dónde están ahora mismo, cuándo los podemos ver y ahora que es primavera, aunque decíamos no lo parece, ¿dónde se encuentran? Bueno, pues fíjate que nos enfrentamos a los grupos de aves más difícil de distinguir. O sea, hay que ser muy experto incluso para distinguir, pero vamos a hablar del grupo en general, que eso sí que es más fácil, eso sí que nos atrevemos. Pero ¿y por qué es tan difícil, por qué es tan complicado? Las especies entre ellas son muy parecidas, muy blanquecinas, con un tono gris, sobre todo en invierno, en la época de migración, que es lo que están haciendo ahora, que es lo que comentábamos. ¿Qué están haciendo ahora? Empezando la migración, van a pasar por Aragón, pero en ese momento el plumaje no es nucial, no es de la época de celo, es muy parecido entre unos y otros. Pero vamos a dar alguna pincelada para distinguirlo en términos generales. Ahora vamos a ir a por esas particularidades, que son muchísimas y me llama muchísimo la atención el tema del pico, pero antes nos dices, ¿están de paso por Aragón? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? Bueno, muchas vendrán de África, cruzarán por España, por la planificación ibérica, en dirección al norte de Europa. Por ejemplo, una vez que está invernando aquí o que está en paseo en el oratorio, pues perfectamente estará criando en el sur de Dinamarca, en el norte de Alemania, zonas húmedas, son de humedales, están ligados a las zonas húmedas. Entonces, bueno, pues por ahí vamos dando pistas. Bueno, ahora ya sí que nos hablas de sus curiosidades a nivel físico. Nosotros cuando las vemos, ¿cómo podemos distinguirlo? Porque nos dicen, está complicado, son blanquitas. Es complicado, pero vamos, como para todo el mundo, ¿de acuerdo? No, sin tecnicismos, quiero decir. Imagínate auténticas pelotillas, unas pelotitas blancas, corriendo por la orilla, por las playas, con el pico muy afilado, muy alargado. Esos son los limícolas, muy parecidos entre ellos. Eso del pico muy alargado, unos más que otros, ¿no? Hay diversos tamaños, hay desde el tamaño de un gorrión hasta 60 centímetros, que es todo esto, que son los más grandes. Y el pico es proporcional al tamaño, aproximadamente. Entonces, más pequeños picos, también más cortito, pero muy afilado, muy alargado, en comparación a cualquier ave que conozcamos. No te den un gorrión, un carbonero, los habituales, pues esos tienen el pico muchísimo más corto en comparación con el cuerpo. Y los limícolas es un pico alargadísimo, como si fuera un pinocho. Imagino que tendrá que ver por lo que comen, ¿no? ¿Cuál es su comida favorita? Los gusanos. ¡Qué ricos! Bueno, lo que hacen con el pico es tan afilado es introducirlo en el barro. El barro, en las playas, en la costa, y aquí que tenemos playa, por cierto. Y eso nos lo testiguan este grupo de limícolas, si no, no pasarían por Aragón. ¿Quién dice que no tenemos playa? Claro que sí. Exactamente. Ellos nos lo confirman. Nos lo confirman de todas, porque eso sí, les gustan las playas sin vegetación, de barro, de limos y también de camas de piedra cuando las zonas de gravas, cuando el río da una curva y acumula piedras, forman como playas de piedra. Pues también les gusta ese tipo de playas. Esa es buena zona para observarlos, ¿no? Ahí introduce el pico dentro del limo, dentro del barrito, hasta alcanzar a los gusanos y a eso los come. Bueno, otra de las curiosidades, además de ese pico, es que recorren muchos kilómetros, ¿no? No paran. Para lo pequeños que son, madre mía, lo que lo escunde. Bueno, para cualquiera es normal recorrer 3.000 kilómetros en una migración, de ir de aquí, de ahí para allá, buscando una zona buena para la reproducción, pero hay récords. Ahí, ahí, vamos al récord, porque el récord vaya tela. 13.000 kilómetros, 24 paradas de un macho para reproducirse en todos esos sitios. Un auténtico gigoló. Algo muy curioso también ahora que dices eso de gigoló es que dicen que el tamaño no importa, pero aquí parece ser que en estos animalitos importa mucho el tamaño. Es fundamental. Mira, normalmente las especies que cría la hembrasola, como es el caso, tienden a evolucionar a lo largo de la evolución cuando el cerebro es más grande, hay más inteligencia, más capacidad para defenderse, depredadores, bueno, más inteligente. Sin embargo, hay un estudio científico que solo y solo en los limícolas es distinto. El tamaño importa. A mayor tamaño del cuerpo, mayor selección, mejora de cara a la reproducción. Entonces, aquí, bueno, los ex símbolos, digamos, entre los limícolas, pues triunfan. Ellos son los que triunfan, bueno, y para ayudarles, ¿qué podemos hacer con ellos? Bueno, como hemos dicho, están en las playas y nos encontramos muchísimas ocasiones, y esto es terrible, la verdad, zonas de los ríos donde se ha acumulado la basura. De hecho, en el Señor Viral tenemos programas para recoger esa basura, quitarla de los ríos. Entonces, a toda costa, a toda costa, no echar ningún residuo al río, por poco pequeño que parezca, porque en esas playas de grava que te comentaba, se acumulan también los residuos, y claro, ahí es donde, al migrar las aves limícolas, no tienen, o se contaminan, o no tienen un lugar adecuado donde poder alimentarse. Tienen que recorrer muchos kilómetros. Muchísimos kilómetros. Ahí lo estamos viendo, cómo les da tiempo a recorrer tantos kilómetros. No sé si solo lo hacen durante el día, si también migran a la noche, porque por ahí hay también alguna curiosidad en el cerebro, ¿no? Tienen truco, tienen truco. Qué listos. Hay más aves que hacen este tipo de cosas, pero en este caso, al migrar, al volar, que hacen tanto de día como de noche, por cierto, muchas aves migran de noche, muchísimas, lo que hacen es dejar dormido solo la mitad del cerebro y la otra mitad no. Y luego, pues con pequeños planeos, también la corriente del aire, que ellos son aves, son expertos, claro, entre las corrientes del aire, pero tienen esos trucos para seguir volando hasta alcanzar el lugar que a ellos les interesa. Repasado, que son muy bonitos, son muy listos, son muy curiosos, pero ¿son muchos o son pocos ahora mismo? ¿En qué situación se encuentra este ave? Bueno, están en buen estado de conservación. En general, hay aves de hilos humedales, están, digamos, en detrimento, pero no están en mala conservación, no están en pedido extinción, no están en avanzado, no están en los catálogos, están en buen estado. Y tenemos, incluso, hay cientos de miles de aves que pasan de migración de por España de un sitio a otro. Lo que pasa es que no los vemos. Tenemos que ir a sitios específicos para ir ya, sí, más fácilmente detectarlos, las playas, las zonas de limos, orillas, de ese estilo. Ya para terminar, te vamos a pedir, Luis, que nos concretes algún sitio así en Aragón, alguno que te conozcas, algún buen sitio para disfrutar de estas aves. Bueno, la orilla, por ejemplo, del río Ebro podría ser la laguna Gallo Cantar, perfecto. Y se me ocurren también los arrozales de monegros, de bardenas, estos lugares, los arrozales hacen como de humedal artificial, pero no deja de ser humedal, ahí es relativamente fácil observarlos. Y en este poco el año, la mejor. Bueno, pues estamos deseando ver a estas aves tan curiosas. Muchísimas gracias, Luis, una tarde más por traernos todas estas curiosidades sobre unos animalitos tan pequeños, pero que la verdad tienen mucho que contar. Gracias, Luis. Gracias a vosotros.